Acabamos de tener una de las mejores revelaciones del año Y es que al comienzo de la London Toy Fair del 2019 Lego presentó un nuevo set sobre la película de The Lego Movie 2 Que estamos muy cerca de su estreno El set se llama The Rexelcior Y como su nombre bien lo indica Es la nave con forma de puño que pudimos ver en algunos trailers Además a través de este set descubrimos el nombre Que es un homenaje a Excelsior Frase muy icónica que salía decir nuestro muy querido Stan Lee Viene con 1826 piezas De los cuales se conforma con la dicha nave Junto con algunos accesorios para ambos personajes Que son Rex y Emmet Que viene con el mismo torso que viene Rex Y también tiene dibujado varios puntos en el rostro Simulando ser su barba Pero eso no es todo También viene con las micro minifiguras de Emmet Rex Cinco velociraptores bebés Y la construcción de la casa voladora de Emmet Todo esto se hizo con la intención de hacer escala con la propia nave Y como pueden ver es bastante enorme Una última cosa que me gustaría decir antes de finalizar Es que por el momento será vendido en el Reino Unido a principios de abril Pero cuando tenga más información nueva Se los haré saber ¿Qué es lo que me gustaría decir antes de finalizar en el Reino Unido a la casa voladora de Emmet